Su Majestad, el Rey. Comienza el acto de entrega del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial a don Mariano Puch. Vamos a ver a continuación un vídeo sobre su figura. Gracias por ver el vídeo. En el vídeo de Madrid el 26 de abril de 2017, el jurado del Premio Reino de España está organizado por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos. Han decidido por unanimidad conceder el Premio Reino de España a don Mariano Puch. Este premio lo que hace es reconocer el talento y la valía de esas personas que han entregado su vida a desarrollar la empresa, a crear empleo, a innovar, a modernizar, a internacionalizar. Mariano como empresario ha sido una persona con una visión de futuro, con una capacidad de emprender nuevos retos realmente extraordinaria. Y ha conseguido que una empresa española pequeña en los años 70 como Puch, hoy sea una empresa de las líderes en el sector de perfumería y al mismo tiempo con una presencia global indiscutible. Ha sido un trabajador incansable, pero es que su trabajo ha puesto ilusión. El de joven dijo o decía que se veía capaz de todo. Esta gran ambición la ha sabido transmitir a su familia y a su empresa. Cuando en un momento dado deciden que hay un producto en España, que es un producto de Max Factor, que se vende muy bien y que viene a través de Túnez, me parece que es casi de contrabando, él dice bueno, pues voy a intentar conseguir la distribución de este producto. Y entonces envía una carta a Max Factor en Hollywood, le contestan que no, que no están interesados en cambiar su sistema. Vuelve a enviar una carta, le dicen que no. Bueno, voy a visitaros, le dicen que no vaya y él les contesta, mi vuelo llega a tal hora. Se plantan en Hollywood, le reciben diciéndole muy bien y lo pasean por la ciudad, pero le dicen no me voy hasta que no pueda hablar con los dueños. Entonces al final consigue hablar con los dueños y le dan la distribución de Max Factor en España. Pero demuestra una audacia y perseverancia y de inquietud y de perseguir las cosas incluso cuando parecen imposibles que ese parte de su perfil. La ilusión forma parte de la cultura de la empresa. Es capaz de ayudar a las personas a crecer, de saber en qué momento hay que empujarlas, en qué momento hay que darles ánimo, en qué momento hay que frenarlas. Y siempre tiene la virtud de tocar esa fibra que hace que las personas se emocionen o se lancen. A pesar de sus años, él de vez en cuando coge el avión, que es lo que ha hecho toda su vida, y se va a Latinoamérica o a Europa. Y allí entra en contacto con los gestores, con los representantes de Puig, con los vendedores, con todo el mundo. Y que todo el mundo le adora porque él ha sido y sigue siendo un gran líder empresarial muy querido por todo el mundo. Este país tiende a olvidar a la gente rápidamente. Y yo creo que este premio vale incluso no solamente para las personas a quienes se reconoce, sino sobre todo para los jóvenes. Que los jóvenes tomen buena nota de cómo se logra el éxito, de cómo se logra el desarrollo, de cómo se logra el triunfo empresarial. Sigue siendo un faro y una guía para todos nosotros. Tiene la palabra don Juan José Brujera, presidente del Círculo de Economía. Majestad, vicepresidenta del Gobierno, autoridades, amigas y amigos. Nuestras primeras palabras en nombre del Círculo de Empresarios, Círculo de Empresarios Vascos y Círculo de Economía, sean para expresar nuestra satisfacción y agradecimiento a su majestad por estar con nosotros. Su presencia y el apoyo explícito de la corona son el mayor reconocimiento al premiado y el mejor de los estímulos para las instituciones convocantes del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial. La ceremonia nos alcanza en un momento delicado de nuestra historia reciente. Tras la pasada crisis económica, nuestra economía ha sabido reaccionar con una recuperación que sorprende por su vigor e intensidad. Una evolución que confirma la solidez de nuestro tejido productivo y que confirma también su capacidad de adaptación a entornos tan cambiantes como el que nos rodea. Dentro de este tejido empresarial al que me refiero, persiste en muchos casos el liderazgo o el legado de personas como nuestro premiado. Por otra parte, España no es ajena al malestar que recorre las democracias occidentales, fracturando sociedades y sacudiendo, cuando no desplazando, lo que venían a ser los equilibrios políticos tradicionales. En nuestro país, pese a la bondad de las cifras macroeconómicas, persiste el legado de la dura y prolongada crisis en forma de desempleo y precariedad laboral. Ello origina un cierto malestar social que alimenta la desorientación y crispación que venimos viviendo en la vida política. Pese a la dificultad del momento, hay motivos para creer en la fortaleza de nuestra política y en el sentido de una ciudadanía que ha transitado de manera admirable por una década de enorme dureza. Confiemos que desde la política se sabrá canalizar esa excelente base ciudadana para recuperar la confianza mutua y el futuro con optimismo. Este es un buen momento para recordar cómo, por ejemplo, las dos principales iniciativas que miden la calidad de las democracias, The Economist y Freedom House, nos sitúan entre aquellos pocos países que merecen ser considerados como democracias plenas, por delante de muchos países de nuestro entorno, con una mayor tradición de vida en democracia. En cualquier caso, la atención y cercanía con los colectivos más frágiles debe constituir nuestra primera prioridad en los próximos tiempos. En ese camino hacia un mayor progreso y bienestar, a nuestro empresariado le corresponde un papel esencial. La tarea no es sencilla, pero nuestros empresarios tienen donde mirarse. Mariano Puig es un ejemplo paradigmático del empresario al servicio del interés general. Hoy, precisamente, nos reunimos para reconocerle al empresario y al ciudadano su labor. Son ya muchos los años en que he tenido la oportunidad de conocerle muy de cerca y sé de esos méritos que le hacen justísimo merecedor de este premio. Mi felicitación al jurado por su enorme acierto en la elección. Como empresario, ha dirigido una compañía de ámbito nacional hasta consolidarla como una de las líderes globales en un mercado tan competitivo como el de la perfumería y la moda. En ese tránsito, la creación de marcas de renombre global ha generado admiración y ha contribuido a prestigiar la imagen de España en el mundo. Todo ello manteniendo en todo momento la personalidad de la empresa familiar. El compromiso suyo, de su familia, de toda ella, con el proyecto empresarial ha sido absoluto, como también esa visión a largo plazo tan propia de la empresa familiar. Una manera de entender la función del empresario que ha querido compartir y estimular. Es el momento de recordar su papel como fundador y presidente del Instituto de la Empresa Familiar y del European Group of Family Enterprises. Como ciudadano, Mariano Puig ha sido siempre una persona comprometida con su sociedad. Como mencionaba, la gran relevancia de su empresa, tanto por su dimensión empresarial como por su notoriedad social, le ha convertido en un embajador permanente de la España moderna. Se ha caracterizado por su contribución a la mejora de nuestra educación, al estímulo del arte. La persona deportista, por ejemplo, se alzó con dos campeonatos de esquinaútico en la que compitió en diversas copas del mundo. Finalizando ya estas pocas palabras de homenaje a Mariano, querría reconocer a quienes impulsaron el premio en un contexto de aún plena crisis económica. Los años han demostrado su acierto. Efectivamente, ha sido el mundo empresarial el que nos ha situado en el camino de la recuperación y ciertamente contamos con empresarios que han contribuido de manera muy destacada a la modernización del país y que además constituyen un ejemplo paradigmático para nuestras generaciones más jóvenes. Este es el sentido del premio. Muchas gracias, Mariano, por tu trayectoria, tu amabilidad y tu ejemplo. Para los tres círculos es un gran honor poder organizar este premio. Nuestra mención y agradecimiento a las entidades que conforman el grupo Economía y Sociedad y que desde ámbitos geográficos diversos contribuyen al progreso económico y al desarrollo social. Me refiero a la Asociación Valenciana de Empresarios, Observatorio Económico de Andalucía, Círculo de Economía de Mallorca y a los tres círculos responsables directos del premio. Señor, mis últimas palabras para agradeceros nuevamente vuestro apoyo y estímulo. En los tiempos convulsos a los que me refería al inicio de mi intervención, la corona constituye la gran referencia de estabilidad y moderación. Con personas como nuestro premiado y desde esa estabilidad y moderación lograremos consolidar la España que ansiamos. Muchas gracias. Gracias. A continuación, don Antonio Garrigues, presidente del jurado, dará lectura al acta de concesión del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial a don Mariano Pucho. Para el jurado ha sido un honor trabajar en este premio y agradecemos el ejemplo que han dado estas tres instituciones, el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos, para trabajar conjuntamente y dar realce a este premio Reino de España a la trayectoria empresarial. El acta dice lo siguiente. Reunido en Madrid el 26 de abril de 2017, el jurado del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial, integrado por don Tom Burns Marañón, don Victoria Camps, don José López Burniol, don Carmen Riera, con la presidencia Antonio Garrigues y con la ausencia de don Victoria Prego, don Emilio Laume Espinosa, don Rafael Matesanz y don Javier Senén, han decidido por unanimidad conceder el Premio Reino de España a la trayectoria empresarial 2017 a don Mariano Puch Planas. Don Mariano Puch Planas, nacido en Barcelona en 1927, representa a la segunda generación de una emprendedora familia que ha creado un importante grupo empresarial fuertemente internacionalizado que da empleo a casi 4.500 trabajadores. El grupo Puch, que actualmente preside su hijo Marc, protagonizando una transición ejemplar, vende sus productos de perfumería y diseño en 150 países y cuenta con filiales en 22 países. Don Mariano Puch ha recibido a lo largo de su dilatada trayectoria numerosos premios y distinciones. La decisión de otorgarle este premio se ha tomado en virtud de su contribución al desarrollo económico y social de España a lo largo de varias décadas de esfuerzo y de trabajo, creando empleo, internacionalizando sus actividades y contribuyendo a la mejora de su entorno y al bienestar del país, conjugando de forma excelente intereses profesionales, y este tema es importante, con causas sociales, artísticas y culturales, todo lo cual le convierte en un ejemplo para las futuras generaciones. Este es el acta. Se va a proceder a la ceremonia de entrega del premio, para lo cual invito a los presidentes del Círculo de Economía, del Círculo de Empresarios y del Círculo de Empresarios Vascos que suban al escenario, por favor. Solicito a Su Majestad el Rey que suba al escenario a proceder a la entrega del premio, acompañado de la vicepresidenta del Gobierno. Premio Reino de España a la trayectoria empresarial, recoge el premio don Mariano Puch. Aplausos. 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 A continuación, tiene la palabra don Mariano Puch. Aplausos. 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 toda mi vida y que ha dado mucho tiempo alrededor de lo que era la empresa y en esos momentos en la última etapa recibir este reconocimiento como empresario que más puedo desear, señor gracias al jurado y a su presidente a quien tengo un gran respeto y estima gracias presidente, al jurado y a todos los miembros gracias al círculo de economía y a su presidente y a todo su equipo que ha organizado este acto gracias al presidente del círculo de empresarios de Madrid y gracias al círculo de empresarios de País Vasco gracias a ministra, vicepresidente que se ha dignado acompañarnos esta noche gracias por venir gracias al IESE que nos deja hoy su casa que es un lujo para Barcelona tener una escuela de negocios como esta aquí hace más de 50 años seguí el curso del padre que me marcó y que he utilizado y que he utilizado y que he utilizado toda mi vida gracias a todos vosotros para acompañarles y muy especialmente a los que venís fuera de Barcelona soy miembro de unha familia empresaria de varias generaciones pero Puig lo fundó lo fundó a principios de siglo pasado a celebrar el centenario su majestad que en aquella época que en aquella época el mercado de consumo prácticamente no existía que en aquella época a mitad de los años 50 del siglo pasado mi padre me llama a su despacho y me dice siéntate y mirando en los ojos me dijo hijo en la vida hay cinco etapas importantes la primera aprender a hacer la segunda hacer la tercera enseñar a hacer la cuarta hacer a hacer y la quinta dejar de hacer y el dio un paso atrás y los hermanos recogimos el testigo con mi hermano Antonio cogemos el mundo de la perfumería y los cuatro hermanos siempre estábamos de acuerdo pero aprendimos a ponernos de acuerdo y convertimos una pequeña empresa doméstica española a una mini multinacional con sede en París y perdonen una anécdota cuando fui a pedir al Ministerio de Hacienda divisas para poder crear una empresa de perfumería española en París me dijeron pero Mariano crear una empresa española de perfumería en París eso es como irse a Escocia y llevarse el bacalao creamos una empresa en Inglaterra en Londres otra en Nueva York varias empresas en países latinoamericanos y al final del siglo pasado pasamos el testigo a la tercera generación que convirtieron esa empresa pequeña en una gran empresa global o sea mi padre crea una pequeña empresa la segunda generación la engrandece y la tercera la hace global y en ese momento preparamos a la cuarta generación para que sean futuros empresarios responsables yo quisiera dar las gracias a toda mi familia gracias a ellos he podido llevar a término este proyecto muchas gracias especialmente a mis hermanos a mis cuñadas a mis hijos a mis sobrinos y a mi esposa María que ha sido la compañera de mi vida durante más de 60 años me ha calmado en los momentos de excesiva euforia y me ha dado moral en mis horas bajas que han sido muchas sobre todo gracias a todos los que trabajan en Puig porque saben y ellos lo saben que en Puig lo más importante la joya que tenemos es la gente que trabaja en Puig el factor humano yo nací el año 1927 nací en Barcelona mi ciudad quiero Barcelona Barcelona es una sociedad fantástica una ciudad capital de Mediterráneo con miras a Europa extraordinaria está pasando unos momentos un poco difíciles esperemos que se resuelvan y me siento muy Barcelona pero también me siento muy catalán señor muy catalán aprendí el catalán en el pecho materno tengo en mi familia más de siete nombres catalanes y mis antepasados las empresas importantes de Cataluña visto la inestabilidad se han marchado 4.500 5.000 nosotros quizá nos hemos equivocado pero las empresas de la familia están en la sede en Barcelona y Puig tiene la sede en la Plaza Europa de Hospitalet y el Bragat somos y nos sentimos muy catalanes pero esto no impida de ninguna forma que nos sintamos españoles España es nuestro país yo quisiera agradecer a la Corona y a su padre el rey Juan Carlos I y a usted que ha cogido el testigo a esa estabilidad estructural que ha estado en el vércice esa estabilidad de esos 40 años que ha permitido varios gobernos de distintos colores políticos pero han permitido que España diera un salto enorme desde el punto de vista económico y un salto enorme en la calidad de vida de los ciudadanos y esto lo debemos a esta estabilidad de la Corona esta extremidad institucional estamos en un momento del totum revolutum un momento complicado que se perde la convivencia y hemos de hacer un esfuerzo todas las asociaciones todas las instituciones la iglesia la monarquía las universidades los empresarios para volver a encontrar esa convivencia y que los jóvenes las futuras generaciones encuentren en nuestro país la ilusión para crear su futuro muchas gracias aplausos 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 tiene la palabra la vicepresidenta del gobierno ministra de la presidencia relaciones con las cortes e igualdad majestad majestad señor pux don mariano señoras y señores este premio este premio este premio reconoce la trayectoria de un empresario por su contribución al progreso y bienestar de la sociedad española en su conjunto y además sirve de ejemplo para las futuras generaciones se trata de una ocasión que podemos aprovechar para reivindicar y recordar los valores que animan a la España real y a las personas que protagonizan nuestra vida social y económica y por ello con estas palabras quiero hacer referencia a los fundamentos del progreso y del bienestar de la sociedad española esta edición con la celebración del cuadragésimo aniversario de nuestra constitución de 1978 hace coincidir el premio con el aniversario los 40 años más luminosos de la historia reciente de España naturalmente también de Cataluña donde como dice en las bases de este premio hemos alcanzado el mayor dinamismo social económico y cultural de nuestra historia moderna a veces es necesario mirar hacia atrás y recordar de donde venimos y las dificultades y obstáculos que hemos superado para valorar en toda su dimensión nuestros avances el proceso constituyente y en general la transición política de nuestro país se realizó en un contexto ahora lo recordamos de fuerte crisis económica y con la conciencia generalizada de que el triunfo de la democracia tendría que ir acompañado de una mejora sustancial en las condiciones de vida de trabajo del conjunto de los hombres y mujeres de nuestro país de todos nuestros compatriotas para ello nuestra constitución señaló como uno de los objetivos constitucionales la voluntad de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida así reza nuestro texto constitucional estos 40 años de vida constitucional nos han aportado estabilidad seguridad cohesión social y territorial y nos han ofrecido unas metas comunes superar muchos tiempos de retraso que llevaba nuestro país y situarnos en el mundo como una nación próspera abierta y solidaria con una enorme diversidad cultural y con un estilo de vida propio y apreciado en cualquier lugar del mundo el papel de nuestro tejido productivo ha sido esencial en la consecución de estos objetivos que relato a su vez el marco político y jurídico de la constitución del 78 nos ha permitido impulsar esta acción civil social y económica nos ha llevado a alcanzar grandes éxitos en todos los campos frente a este éxito colectivo la fuerte crisis económica financiera política que arrastra también la social que estamos conociendo en la última década provoca unas considerables dosis de inquietud a la que no cabe responder más que con la medida de las acciones democráticas alejando la visión cortoplacista de nuestro país y alejando la incertidumbre y el conflicto ambos son enemigos de la actividad económica del crecimiento de la inversión de la innovación necesaria sólo se puede ofrecer confianza y estabilidad al amparo de unas reglas seguras para todos algo que nos enseñan trayectorias empresariales como las de don Mariano Puch y es que siempre queda espacio como él dice para mejorar para crecer y para avanzar hacerlo con audacia con valentía con compromiso colectivo con compromiso con los demás pero también resistir y son los poderes públicos los que debemos favorecer con nuestras políticas las condiciones para que progrese la economía asegurando a todos esa digna calidad de vida que establece y a todos nos obliga en el marco de la Constitución hace unas semanas el gobierno presentó la agenda del cambio un catálogo de reformas orientadas a sentar las bases de un crecimiento inclusivo y sostenible en torno a los tres ejes de actuación que entendemos deben presidir la política económica de nuestro país y que no son otros que la garantía de su estabilidad financiera y social la lucha contra las desigualdades y el asentamiento de las bases de un desarrollo sostenible y justo a medio y a largo plazo garantizan la existencia de nuestro país su pujanza en el contexto europeo y en el plano internacional vivimos en un momento clave para acometer cambios primero porque España mantiene un crecimiento por encima de las economías de nuestro entorno y estamos en el inicio de un nuevo ciclo y debemos aprovechar la buena situación de España y de todos sus activos que son muchos segundo porque no se puede dejar pasar más tiempo para atajar los desequilibrios heredados un inaceptable nivel de desempleo una baja productividad un elevado endeudamiento y un aumento de las desigualdades es el momento de adaptar nuestra economía a las profundas transformaciones sociales y demográficas a los retos y oportunidades de la lucha contra el cambio climático también aquellos asuntos como los que se están tratando durante estos días en Barcelona el Mobile World Congress la digitalización o la inteligencia artificial que rompen transformando nuestras vidas y nuestras sociedades es también el momento de establecer un nuevo patrón de crecimiento que nos permita converger con los países más prósperos alcanzando mayores tasas de crecimiento de nuestro PIB potencial y un sistema productivo con cuidado exquisito y extraordinario en términos de sostenibilidad ambiental convergiendo con ello a la Agenda 2030 de Naciones Unidas las recomendaciones de esta Agenda además de las recomendaciones de la Comisión Europea deben ser muy tenidas en cuenta por un país importante como el nuestro grande en Europa y una potencia media en el mundo el gobierno de España cuenta para llevarlo a cabo con el apoyo de la sociedad catalana y de su inmensa capacidad de trabajo de creatividad de innovación de atracción de inversiones de su deseo constante de internacionalización y de su visión cosmopolita de su fuerte vocación cívica y social valores que representa de manera tan genuina y tan rotunda el señor Puig que las ha representado en momentos innovadores diferentes de estos por su trayectoria por su edad y por la aportación que ha hecho definitivamente a España a través de Cataluña Cataluña siempre ha sido uno de los motores económicos de España y es responsabilidad conjunta de todas las instituciones que continúe siendo así preservando y fomentando el dinamismo de su tejido económico y empresarial por eso señor Puig don Mariano aparte de agradecerle el consejo de su padre que dándoselo a usted nos lo ha regalado hoy a todos y yo me lo quedo para mí quisiera darle muy sinceramente la enhorabuena el trabajo la vida dedicada por representar esa Cataluña pujante ambiciosa creadora de riqueza y de prosperidad diversa inclusiva que tanto amamos en el resto de España por último tiene la palabra su majestad el rey vicepresidenta del gobierno y ministra de la presidencia las relaciones con las cortes e igualdad delegada del gobierno en Cataluña presidente del cercle de economía y presidentes de los círculos de empresarios y de empresarios vascos presidente y miembro del jurado y miembros del jurado director general de IES nuestro anfitrión muchas gracias señoras y señores nuestro premiado Mariano Mariano Puch y toda la familia que le acompaña decíamos al encontrarnos al llegar aquí a IES y vernos con Mariano y con los presidentes de los círculos que por fin y ese por fin venía indicado porque hacía ya un tiempo que queríamos celebrar esta ceremonia el jurado ya había hecho su trabajo hacía tiempo y queríamos honrar al premiado como se merece pero que feliz coincidencia esa espera se ha hecho buena porque venir a Barcelona en un momento como este en plena semana de la Mobile Congress de la World Mobile Congress es donde el mundo está mirando a Barcelona y premiamos a alguien que desde Barcelona se fue a por el mundo así que es una feliz coincidencia a pesar de la espera la iniciativa del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial es consecuencia como saben de una intensa y prolongada colaboración entre el círculo de empresarios el cercle de economía y el círculo de empresarios vascos así como de otras entidades que se han mencionado económicas y empresariales de toda España un conjunto de instituciones que con personalidad diversa comparten un gran objetivo un objetivo común el compromiso con los intereses generales de España y el reconocimiento de la figura del empresario como eje central de una economía abierta y una sociedad moderna como es la nuestra en 2012 aún en plena crisis económica las tres entidades convocantes consideraron la conveniencia de reconocer al máximo nivel la trayectoria de nuestros empresarios más relevantes y ello partiendo de cuatro consideraciones principales en primer lugar el convencimiento del papel central e insustituible de la figura del empresario en la generación de riqueza y bienestar para el conjunto de la sociedad en segundo lugar el de la certeza de que son muchos los empresarios españoles cuya trayectoria les hacen merecedores del premio y ejemplo para futuras generaciones de empresarios la tercera razón se centra en la necesidad de que los ciudadanos conozcan y valoren la actividad del empresario una de las más difíciles y complejas en cualquier sociedad moderna pero que es esencial para que la economía funcione y para que el bienestar de sus diferentes formas pueda llegar al conjunto de la población y la cuarta consideración que impulsó la creación de este premio fue la clara vocación vertebradora de nuestro país por ello este galardón pone su atención en empresarios de diferentes territorios que han sabido fortalecer nuestro entramado productivo favoreciendo al conjunto de nuestros ciudadanos y también lo pone en aquellos que al internacionalizar sus compañías y negocios han sabido llevar con brillantez el nombre de España y de nuestra industria a todo el mundo como seña de calidad y ejemplo de buen hacer los nombres de los premiados anteriores Enrique Sendagorta José Ferrer José Antolín y el galardonado de este año Mariano Puch son buenísima prueba de ello Los breves años transcurridos desde la primera edición ya han confirmado el acierto de estas consideraciones Hoy la economía española está dejando atrás la crisis liderada por un tejido empresarial denso y competitivo lo que es una muestra evidente de que se trata de una economía avanzada y diversificada Solo así se puede entender como en pocos años nuestras empresas se han afianzado en mercados globales y con un alto grado de competencia Pero pese a ello aún perdura el desempleo y la fragilidad laboral que nos deja como herencia la crisis que ha sido tan prolongada y tan severa A esos millones de ciudadanos hemos de orientar todos nuestros esfuerzos Señoras y señores nos asomamos ahora a la trayectoria vital y empresarial de nuestro premiado Don Mariano Puig Planes Un catalán y español universal Unha figura de la historia reciente de nuestro país que realmente no podemos dejar de respetar y de admirar Mariano Puig era un niño de Solo 9 años cuando estalló la Guerra Civil y tenía 18 al finalizar la Segunda Guerra Mundial A pesar del cariño que emanó siempre de su entorno familiar más inmediato su infancia y su adolescencia se desarrollaron durante los peores años del siglo XX Esta dura experiencia vital fortaleció desde el primer momento su compromiso firme con la moderación y con la prudencia valorando siempre lo mucho que juntos se alcanza y reconociendo que para asegurar el bienestar compartido no podemos olvidar nunca de donde venimos ni las enseñanzas del pasado La ciudad de Barcelona ha sido y es para él desde siempre una referencia permanente y estimulante Su profundo arraigo a esta capital no solo no le frenó sino que le sirvió de motor para la apertura y la internacionalización de su empresa y sus iniciativas cívicas y es un hecho bien conocido que el nombre de Barcelona se ha asociado a menudo en todo el mundo a los productos Puig Don Mariano no se ha cansado de recordar que una de sus mayores satisfacciones ha sido haber vivido el tránsito de la Barcelona de las décadas de la posguerra a esa ciudad que alcanza su cenit con los Juegos Olímpicos de 1992 Su vocación industrial determinada por su entorno familiar cultural y social es otro de los elementos que ha marcado su vida y su aportación a la economía y a la sociedad y no es preciso traer a colación las marcas y productos bien conocidos por todos pero sí quiero subrayar en este punto la sensibilidad social que Mariano Puig proyectó desde muy pronto en su entorno industrial y hacia todos los trabajadores una muestra más de que su altura empresarial es indisociable a su talla moral y humana por último no quiero referir no me quiero referir al me quiero referir perdón al pilar esencial desde el que Mariano Puig ha edificado su extraordinaria obra vital que no es otro que la familia sin duda el éxito que hoy reconocemos no se puede entender sin el legado de sus padres sin el apoyo y estímulo de su querida esposa María de sus separables hermanos Antonio José María Enrique y sin sus hijos Mariano Ana Ton Mark y Daniel y a la familia extendida también no me olvido de ellos el reconocimiento a Mariano Puig Planas es pues el reconocimiento a todos ellos señoras y señores unes palabras también en catalán así así pues hemos conocido a grandes de España que se ha ido identificando y apreciando como valores de la catalanidad me he referido de la educación a través de la humanidad de la cultura y la ciencia todo esto unit al sentimiento con la internacionalización de sus proyectos y iniciativas, nos adonamos de la auténtica significación de su apertura al mundo y al progreso. Hoy Puig está presente en 150 países, con 25 filiales, con unas vendas extraordinarias que proceden en mayor parte de mercados exterios. Cuando conocemos su tasca a instituciones como el IES, el MACBA, el Cercle de Economía, el Instituto de Empresa o las fundaciones Princesa de Asturias y Princesa de Girona, la Fundación Amics del Museo del Prado o la Real Academia Española, es posa en relleu aquel civisme responsable y solidario del cual he hablado antes. En suma, don Mariano Puig, planas, y creo oportuno reiterarlo, es un compendio singular de todas las características de la catalanidad que tanto se aprecian en el resto de España. Unas cualidades que nuestro premiado, con fuerte sentido y arraigo familiar, ha querido proyectar en su entorno más cercano, que se ha involucrado con el alma y el corazón en un proyecto que nació en su familia y en la querida Cataluña, pero que ha trascendido generosamente hasta llegar a beneficiar a muchos miles de personas en todo el mundo. Muchas felicidades, querido Mariano, por este premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Pero, sobre todo, muchas gracias por tu ejemplo invalorable que generosamente has venido dando a lo largo de tu vida a sucesivas generaciones de empresarios y, en particular, de ciudadanos en general. Felicitats a ti, a tota la seva familia y colaboradores, y también felicidades, felicidades, Mariano, de parte de la Reina, que me lo pidió expresamente, y también a personas que quieres y conoces mucho, a la Reina Sofía y al Rey Juan Carlos. Muchas felicidades de su parte. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Aplausos Aplausos Gracias.